¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con el Octopath Traveler y en esta ocasión os voy a enseñar a conseguir o donde capturar una de las mejores bestias, de las dos mejores que hay en el juego, que es el lobo siniestro. Bien, para ello tenéis que ir hasta Nortalia y justo al sur veis que hay una cueva que se llama Fauces del Dragón de Hielo. Pues bien, ahí es donde encontraremos el lobo siniestro, que se encuentra también justo al final de dicha cueva. Al entrar en la zona nos aparecerá ese aviso, ya que interpreto que este lobo, que es el grandote evidentemente, es como si fuera un jefe, un mini jefe en la cueva. Y bien, lo primero que tenéis que hacer evidentemente es bajar de la vida, bien acompañado de dos lobitos que seguirá invocando durante todo el combate. Bueno, os voy contando cositas, mientras tanto, el lobo siniestro este, si lo queréis seguir luego capturando, en esta misma cueva, una vez hayáis capturado o matado a este por primera vez, en la misma cueva os seguirá apareciendo. Tiene un respawn bajo, pero yo he estado unos 5-20 minutos después, intentando hacerlos salir otra vez y me ha salido dos veces. Así que bueno, aparte de la experiencia que os dan, es un buen lugar para parmear este lobo, o el único lugar, desconozco si hay otro, la verdad. Y bueno, como ya he dicho, si necesitáis subir experiencia a los personajes, pues es un buen lugar, un lugar recomendable. Si añadís el truco, pues para subir la experiencia con los gatos, o con la gracia confusa de Primrose, o con su trabajo. Como ya he dicho, es un buen lugar, bueno, de hecho voy bajándole la salud un poquito. Es indispensable ir controlándole la vida que tiene, evidentemente. El lobo siniestro tiene unos 12.000 puntos de experiencia, más o menos. Así que ir controlándole la vida a menudo con Cyrus, y su habilidad de analizar, o con otro personaje que lleve el trabajo de Cyrus. Ya que si os pasáis, evidentemente lo mataréis. Imagino que... Según el nivel de Hanit, el lobo debe resultar más o menos fácil capturarlo. Yo supongo que en el vídeo, ya lo veréis, imagino que tuve un golpe de suerte, porque lo capturo con un porcentaje bastante bajo. Pero lo dicho, imagino que si Hanit la tenéis en un buen nivel, creo que en el vídeo está sobre un 70 y algo, creo que está, de nivel. Pero aún así veréis al final, cuando ya lo capturo, que el porcentaje es bastante bajito. Y bueno, mientras tanto, pues os dejo en el combate, en el que veréis lo que os voy diciendo, que voy controlando la salud del lobo, para no llegar a matarlo. Os aconsejo también que cuando intentéis ya capturarlo, que tengáis el impulso máximo en Hanit, y os lo echéis justo antes de dar a capturar, porque os aumentará el porcentaje, evidentemente. Y bueno, ahora sí, dicho esto, pues os dejo con el vídeo mientras tanto, y luego ya cuando esté a punto, pues os voy comentando. Bueno, como veis es un bicho que pega bastante, así que llevar un Heller, yo también llevé, bueno, me puse con Terion, por el tema de los puntos de impulso, para poder pasarle a Hanit, si en un momento dado los necesitaba. Bueno, como veis aquí ya lo dejo a punto, a un golpe de crearle la fractura, y de dejarlo aturdido. Así que lo que hice en ese momento fue cambiar de armas, que ninguna le hiciera daño. Bueno, que le hicieran daño, pero que no le quitaran ese único punto que le quedaba. Bueno, como veis aquí, ya está, ya está, ya está. Bueno, como veis va invocando lobos de vez en cuando, que es lo que os decía al principio. Nuevamente suele sacar dos seguidos, hasta que quede protegido. Pero bueno, lo que yo hacía es los mataba rápidamente. Y sobre todo, ir controlando la vida, como hice ahora con Terion, y el trabajo de Sairos. Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, ya está, ya está. Bueno, ya está, ya está. De nuevo, vuelve a invocarme un lobo pequeño. Bueno, como veis ya está, 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 ya está. Bueno, como veis ya le quedan 723 puntos de salud, aún podré, puedo bajarlo un poquito más. No mucho más. Con el 對啊, ya está, ya está. Pues ya le quedan 400 y poco Que yo aquí me pasé, ya veréis Que lo capturo Incluso sin Sin que esté aturdido Me pasé pegándole y cualquier otro golpe Que le hubiera dado, seguramente lo hubiera matado Pero si lo hacéis Intentáis capturar una vez está aturdido Resulta mucho más fácil Se trata de apurar Y que el último golpe Que lo deje ya aturdido Lo deje con la salud al mínimo Tenéis que ir calculando Ese punto sobre todo Como veis aquí estaba dudando si pegarle o no pegarle Porque sabía que si le pegaba lo mataba Así que al final cuando llegue Hanit El turno de Hanit Pruebo por probar Sin que esté aturdido Y bueno, como veis Como veréis Lo capturo Como veis Como veis queda un 16% Si el lobo hubiera estado aturdido Hubiera subido hasta un 32% Creo que es Pero bueno, lo dicho Es un golpe de suerte Porque lo capturo con un 16% Todo por no calcular bien O no bien del todo La salud del bicho Y como ya digo Si lo hubiera dejado aturdido Hubiera aumentado la probabilidad Hasta un 32% Creo que es Y bueno Ahora veremos Al lobito Este lobo siniestro Veréis que tiene La barra de fuerza Al máximo Y bueno Mientras Os lo enseño El otro lobo La otra bestia Más poderosa Que se puede capturar Es un gato Es un kite De estos que salen En los combates Que salen con un saco Creo que sale aquí Y que el gato Se llama Kite regordete Tengo mis dudas Aún tengo que capturarlo Pero para capturarlo Viene muy bien El lobo siniestro Porque pega Creo que son 3 o 4 veces Consecutivas Y como son Bastante Los kites No son O sea Tienen mucha resistencia Al ataque físico Le podemos pegar Ya que son Si son estos Que yo digo Es vulnerable A espadas Y dagas Y el kite El lobo siniestro Pega con dagas Y bueno Dicho esto Pues ahora si Os enseñaré ya Lo que son Las estadísticas Del Lobo siniestro Para que las veáis Bueno Antes de las estadísticas Como veis Justo donde lo matamos Hay un cofre Y dentro veis Que hay una daga Prohibida A mi al menos Me ha salido No se si sale siempre Bueno Esta daga Es una de las mejores Del juego No es la mejor Pero si es una De las mejores Así que No os olvidéis Coger el El cofre Y bueno Ahora si Pues os enseñaré Ya lo que son Las estadísticas Del De este Lobo siniestro Le damos a examinar Y bueno Aquí veis Al final de todo El lobo siniestro Que tiene Lo que os decía La barra de fuerza Al máximo Y bueno Dicho esto Pues Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues me dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentario Sugerencia Me lo dejáis En la caja De los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que me llegue más gente Y suscribíos para más Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós